Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado e informado con lo que pasa a última hora. Feroces combates en Donetsk mientras se reanudan las arremetidas en la central nuclear de Zaporizhia. Rusia aclamó la victoria en la localidad ucraniana de Pesky, pero fue desmentida por el mando militar de Kyub y afirmó que en las últimas horas derribó un avión ruso Su-25 y cuatro drones. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia aclamó este sábado a victoria en la localidad ucraniana de Pesky, en la región oriental de Donetsk, lo que fue negado por el mando militar de Kyub, que informó de feroces combates en la zona al tiempo que persisten los temores por la seguridad de la central nuclear de Zaporizhia. A consecuencia de acciones ofensivas de las tropas aliadas, fue completamente liberado al poblado de Pesky en la República Popular de Donetsk. Digo el portavoz militar ruso, los militares ucranianos rechazaron la versión rusa y aseguraron que el agresor trata de romper su línea de defensa en dirección a Pesky, pero continúan combates feroces y allí en localidades cercanas. Pesky, a pocos kilómetros de la ciudad de Donetsk, controlada por los prorrusos, es uno de los principales campos de batalla entre las fuerzas rusas y ucranianas durante más de una semana. Para los rusos, la toma de Pesky, donde según datos de 2019, vivían tan solo nueve personas, permitiría continuar la ofensiva en dirección norte hasta Avdika y noreste. Ucrania también aseguró haber derribado en las últimas horas un avión ruso S-25 y cuatro drones enemigos del modelo Orlan-10 en el este del país. Según el Estado Mayor Ucraniano, Moscú ha perdido 233 aviones y 779 drones desde el pasado febrero. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Los ataques del ejército ruso que más preocupan ahora a la comunidad internacional son los que se llevan a cabo en la zona de Saporizhia, en el sur de Ucrania. Vemos ahí que una decena de proyectiles, aseguran los ucranianos, alcanzaron los alrededores de la central nuclear ahí, la principal de Europa, con seis reactores atómicos. Afirman los ucranianos que una unidad de bombeo de aguas residuales resultó alcanzada, pero junto a esto dicen que hasta ahora no se ha registrado ningún cambio en los niveles de radioactividad. Pero el peligro es considerable, se trata en las Naciones Unidas. El propio presidente Volodymyr Zelensky asegura que Rusia está maximizando el peligro y ha transformado a esta central nuclear en un campo de batalla. En Estados Unidos llaman a desmilitarizar toda la zona de la central nuclear y esto cuando vemos que hay otro foco también importante de tensión en lo que se refiere a, en este caso, la península de Crimea, ya que ahora según imágenes satelitales, las explosiones que se vieron hace un par de días en la zona de Novo Fedorivka, al norte de Sebastopol, se veían desde la playa, estas no solamente habrían sido una consecuencia de un error humano, quizás alguien que estaba fumando en la zona donde estaban todas las armas, sino que se puede ver en estas imágenes satelitales que hubo varias explosiones, tres, al menos también se ve la destrucción de al menos siete aviones de guerra, Sukhoi-24, Sukhoi-30 y todo esto hace pensar que quizás hubo algún tipo de ataque ucraniano contra esa zona a pesar de la distancia de las posiciones del ejército de Ucrania. En cualquier caso, en este país, en Ucrania, no confirman las informaciones de que pudieran haber sido sus tropas las responsables. José Levice, CNN, Jerusalén. This day, targeting Russian positions almost 30 kilometres, 18 miles away. They shoot and scoot. That whole operation took about two to three minutes. They calculate. They've got about eight minutes to get back under the tree line here to be safe from any return fire. There's a lot these troops like about their new kit. Safety high on the list. It's so much better than we had before. Gun commander Vasily says it's mobile. We're out of danger fast. 21 week. So this is your command vehicle? Yes, that's our, my command vehicle. Artem runs the whole battery. So you can see the whole battlefield here? Yes. This is the topaz. It's all high tech. So where there's a cross here, this is the target. This target we shoot. You already shoot at this target? Yes. A former maths teacher. He had two weeks training on the crabs. To learn it and it's very, how you say, it's... User friendly? Yes. Poland gave Ukraine 18 of the crab system and they're buying another 56. Two months in service. Their accuracy making them popular. It's a very big difference between these new guns and Soviet old guns because these guns got the new GPS systems. Each shot a better chance of hitting its target. These troops are really hoping the crab system can make a difference so far. This war has been fought mostly by artillery. The Russians massively outgunning the Ukrainians. But even with the new guns, there's a problem. Ammunition here is tight. Do you have enough shells? His answer with a wry smile and chuckle. I'd like to have more rounds to send the occupiers back home. Nick Roberson's CNN on the Eastern Front Ukraine. Yeah. I'd like to learn a story. No sé qué decirte, como lo que dice, yo veo tus ojos, y sé que los gente mañana van a la rotación. Quizá para uno de ellos, claro, todos vivan mucho, pero es la guerra. Y algunos de los chicos, los que estaban en ese concerto, como dijo el comando, tal vez que escucharon el último concerto. Ellos sabían que incluso si les intentan hablar de algo, no hay nada. Así que mi esposa dijo que yo no me sorprendía, que si querías que si querías un poco más fuerte. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.